Bueno, adelante en la hora, la lista de los más guapos otra vez en la revista People en Español y el cantante, actor, bailarín y de todo un poquito Rogelio Martínez estará con nosotros en la vía telefónica, creo. Así que bueno, mientras tanto vamos con algo de espectáculos que nos han preparado ya Elena Valdezuela y también Ailín Ocaña. Vamos con Elena. Adelante Elena. Bueno, efectivamente les voy a contar un poquito de Ricky Martin. Bueno, Ricky Martin tuvo la publicación de su libro el día martes que se llama Yo. Es una autobiografía y dentro del libro conversó en una entrevista exclusiva para Univision que tuvo un romance bastante apasionado. Y bueno, nos enteramos que ese romance bastante apasionado fue con Alejandra Guzmán. Órale. El hecho de que ella a principios de año, más o menos como en abril, ella ya había conversado sobre Ricky, sobre los buenos recuerdos que tiene, pero eso se confirmó en el libro, que aunque él no menciona el nombre, él habla de este romance con una persona que tiene mucha energía, mucha fuerza, que le enseñó muchísimo y que le rompió un poquito el corazón. Órale, así fue. Entonces sí tuvo relación con, eso yo no lo sabía, lo de Alejandra, sabía lo de Rebeca, la verdad que lo comentan aquí las compañías, pero Alejandra Guzmán. Sobre todo que él toma el tiempo en el libro para describir la relación tan apasionada que tuvo con Alejandra Guzmán, que es una persona que realmente pues que lo volvió loco. Así que en el libro él lo menciona y bueno, dentro de la entrevista, cuando se soltó un poquito Ricky Martin, empezó a conversar que si ella ya lo confirmó, sí. Ella es la persona que él menciona en su libro y que fue una relación que le trae muy buenos recuerdos y en un momento muy especial porque fue Alejandra Guzmán la persona que le enseñó a cargar un bebé. En esos tiempos Alejandra Guzmán tenía su bebé chiquitita y bueno, como estaban saliendo y teniendo una relación, él efectivamente le enseñó a cargar a un bebé a cómo agarrar la cabecita. Así que dice, bueno, yo siempre recuerdo eso y hoy en día cuando tengo mis propios bebés, es algo que recuerdo con mucho cariño, pero que de todas maneras es una mujer con mucha pasión, con mucha energía y con mucha fuerza. Yo siempre creí que esa mujer que había hecho la declaración que le electrizaba era Rebeca de Alba, ¿no? Por su inteligencia, pues es una mujer muy completa. Alejandra sí que es un desastre y me imagino que la acaba de ser súper sexual y sensual. Por eso cuando él dijo, es que me electrizaba a esta mujer cuando la veía, consideré que era Rebeca porque también es muy guapa. Creo que con Rebeca en el libro él habla con un poco más de decoro, con mucho respeto, que es una persona muy elegante. Y hasta en su momento, en la entrevista, no confirmó que fuera Rebeca. Lo hace con mucha cautela. Por respeto. Yo pienso que seguramente porque es una relación que él todavía tiene una gran amistad con Rebeca de Alba, pero en el momento de hablar de Alejandra Guzmán, pues sí se soltó y dijo que fue una relación que le dejó muchos buenos recuerdos. Bueno, vamos, Enrique Martín, Ailín. Bueno, ahora sí les voy a soltar la sopa de quién van a ver desfilando y va a ser el primer latino que se va a trepar a esta carroza impresionante en la que desfilan personalidades, pero todas gringas. Él es Juanes y va a estar el día veinticinco de noviembre desfilando en la ciudad de Nueva York. Ahí en este tradicional desfile del Día de Acción de Gracias con el que arrancamos con estas festividades decembrinas prácticamente. Hay que aplaudir toda la labor de Juanes y el que haya sido incluido en este desfile impresionante al que grandes y chicos van. Millones van y físicamente están ahí desfilando, viendo el desfile, pero otros tantos también están a través de la televisión pendientes de quiénes están en estas carrozas. Jessica Simpson va a estar este año junto con Juanes, entonces imagínate, ¿no? La presencia latina ahora sí por doquier. Enhorabuena para Juanes. Creo que nunca han invitado a alguien latino o albultano. Es el primer latino que va a estar en esa carroza cortesía de Macy's. Qué bueno. Verdaderamente ha hecho ya el, ¿cómo le llaman? El pasar al mercado. El crossover. Tengo unos amigos buenos que me preguntaron, nunca me preguntan por nada latino, pero sí me preguntaron por Juanes. ¿Ni por Shakira? Bueno, sí conocen a Shakira, pero no les interesó tanto como Juanes. Me extrañó Juanes que me dijeran, oye, Juanes va a cantar en inglés pronto o algo. Él ha dicho que no, no se le antoja mucho cantar, interpretar en inglés, pero sin embargo, fíjate, para que ya lo consideren, ¿no? Ajá. Bueno, yo he escuchado de mucha gente americana que ha aprendido a hablar español por medio de las canciones de Juanes. Porque son canciones con tanto sentimiento y que son canciones que él modula muy bien. Melodiosas. Así que mucha gente se siente cómoda. Tengo la camisa negra. Porque negra tengo el alma. Yo por ti pedí la calma. Ahí lo tiene. Bueno, regresamos con más espectáculos. Adelante en la hora. ¿Quién le gusta de ustedes? Rogelio Martínez, el bailarín, cantante, actor. ¿Qué más es? De todo es cantante, bailarín, guapetón. De todo. De todo. Se ve muy bien. ¿Verdad? Y canta música regional, por cierto. Sí, sí, sí. Y lo vamos a tener ahorita charlando para que nos diga de su experiencia en Mira Quién Baila. Además, la lista de los más bellos. Vamos a ver si está el compañero Piolín otra vez. A ver, no. No se lo pierdes. Adelante en la hora. Vamos con Irma que nos den información importante en este día. Sí, nos vamos con la información y también, bueno, recordándoles que la temperatura va a estar algo fresca, ¿eh? Máxima para hoy alrededor de los 45 grados. Estamos en 43 para el día de mañana, viernes. Ya para sus planes de fin de semana, 45. Sábado, 49. El domingo, 60. Perfecto para disfrutarlo con la familia y soleado. Lunes, 62. Y martes, también en los 60. Kennedy, ya complicado, 28 entrando. Mientras que el INES tiene 22. Eisenhower, 36. Del 355 a la ciudad. Stevenson, 56. Del 355 al Asia Drive. Y el de Ryan tiene 25 minutos. Así es de que tenga cuidado. Y recuerde utilizar su cinturón de seguridad. Recuerde que los operativos son fuertes. Y también en algunas autopistas ya, si va comiendo, también le pueden dar una infracción. Bueno, y vamos con algunos. Si va comiendo, ¿a poco no me digas? Yo no puedo tomar mi café ni comerme mi banana. En algunos towways como el 90, se va a Wisconsin, el 88, el 355. De repente, sí, te puede detener un policía y no, el auto no va a ser de policía. Bueno. ¿Y qué si me voy maquillando? Peor aún. Sus tacos jugosos. Peor aún tantito, Aileen. Vamos con Elena Valenzuela. No solamente es la editora de la página de internet también, pero también nos tienen unos consejos para los papás, precisamente en el tema de los peligros del internet. Elena, adelante. Bueno, el primer consejo que es muy importante que ustedes hablen con sus hijos de los peligros que se pueden enfrentar. También es si es posible que pongan esa computadora dentro, por ejemplo, de una sala familiar, que sea un lugar donde es abierto, donde todas las personas comparten y no necesariamente que la computadora esté dentro del cuarto del niño, por ejemplo. El segundo consejo es que animen a tus hijos a hablar contigo de cosas que hayan visto en la internet, de repente algo que los hagan sentir incómodos. Bueno, eso es muy importante porque los niños mismos te van a comunicar, te van a contar algo que realmente no les gustó y que tú puedes controlar. El tercer consejo es guiarlos de cómo registrarse en una red social. Por ejemplo, si tu niño está interesado en ser parte de Facebook o de MySpace, tú mismo abrirle su propio perfil dentro de la red social y también, por ejemplo, utilizar esos programas de mensajería en Tetania o visitar chats. El cuarto consejo es en caso de registrarse en esa red social, por ejemplo, los niños tienen que tener muchos amigos, pero ¿quiénes son esos amigos? Tú revísalo de manera continua para saber qué tipo de personas están hablando con tus hijos, porque hay personas que tienen muchas malas intenciones en la internet, pero si tú tienes el control, puedes ver en sus perfiles quiénes son sus amigos dentro de las redes sociales. Y el último consejo es restringir el contenido a lo que ya hemos conversado aquí en Un Nuevo Día, ir a las opciones de internet, en tu misma computadora tú tienes el control como persona adulta para poder ver qué está viendo tu niño en la internet y controlarlo desde tu propia casa. Y no solo eso, Javier y Elena, también los hijos dicen necesito mi privacidad. No, no, no. Mientras viven en la casa de uno, qué privacidad. Uno tiene que revisarlos y muy bien y estar atento de lo que están haciendo. Sobre todo porque el niño no tiene la madurez para saber qué es bueno, qué es malo y también las personas que son muy mal intencionadas en la internet. Hay tanta historia de personas que hacen abuso sexual, que tienen todas...